David Penchina, director general del Infonavit y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregaron cancelaciones de hipoteca, escrituras de compraventa y crédito y devoluciones de saldo dentro del programa Familia Infonavit. El funcionario federal resalta que en Coahuila han sido otorgados 526 mil créditos y que para este año otorgarán más de 30 mil hipotecas cuna de rama económica superior a los 7 mil 600 millones de pesos. En más de 10 millones y medio de mexicanos, el Infonavit, señor gobernador, es el techo más grande de México y es el techo más grande de Coahuila. De 3 millones de habitantes, nosotros hemos podido otorgar aquí en Coahuila 526 mil créditos y eso quiere decir que alberga por lo menos a 2 millones de los 3 millones de coahuilenses con un financiamiento de Inconavit. Somos una familia que alberga a 60 millones de mexicanos. De esos 60 millones de mexicanos, hay 10.3 millones de mexicanos que han obtenido un crédito, los cuales más de 4 millones de esos 10.3 ya pagaron su crédito. Vamos a colocar más de 30 mil créditos con una derrama superior a los 7 mil 600 millones de pesos en la economía de Coahuila, en Saltillo, en Torreón, en Piedras Negras, en Ullova, en Musquiz, en donde hay empleo formal, donde podemos otorgar el beneficio que es nuestra obligación. Informó que en Saltillo se está construyendo la nueva delegación del Infonavit, además de las nuevas oficinas en Torreón. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.